Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare emitió el decreto 039 de 2022 con el que establece las medidas para este fin de semana de elecciones. La primera de ellas será la ley seca que comenzará a partir de las 6 de la tarde y se extenderá hasta las 12 del mediodía del próximo lunes festivo, como también se ha dispuesto por parte del Gobierno Nacional. También se prohíbe el transporte de materiales como recebo, trasteo, cilindros de gas durante este fin de semana. También se prohíbe el transporte de materiales como escombros, recebo, cilindros de gas y también se prohíbe el porte de todo tipo de armas. Dos, la Policía y el Ejército Nacional están listos para custodiar las elecciones de este fin de semana en el departamento del Guaviare. Así lo confirmaron a través de diferentes dispositivos en los que estarán trabajando de manera individual y también mixta, acompañando algunos puestos de votación. También estarán haciendo patrullajes en las zonas urbanas y también en las zonas rurales para garantizar el completo desarrollo de esta jornada electoral del próximo domingo. Tres y al menos doscientas familias ya están inscritas en las listas que tendrán que presentar los presidentes de juntas de acción comunal de estos sectores que pueden verse vulnerados y afectados por las inundaciones en esta ola invernal. Esta fue la conclusión de la reunión que tuvieron en la Alcaldía Municipal algunos presidentes de juntas de acción comunal y el Consejo Municipal del Riesgo en el que aseguraron que para el próximo martes la idea es tener censadas a todas las familias que estarían en estos sectores vulnerables. Cuatro y Marandúa Noticias acompañó al Consejo Municipal de San José a ponerle la lupa a las obras que actualmente se están ejecutando en el municipio de San José del Guaviare. Estuvimos recorriendo la obra del Parque La Constitución y también de la obra Sacúdete al Parque, ubicada en el barrio Bicentenario. Hasta el momento no se encontraron ningún tipo de irregularidades y lo que aseguran es que se están desarrollando dentro de lo que se tiene planeado. Cinco y en video capturamos el drama de las familias que viven en sectores como Arasá, El Mosquito y Primero de Octubre y que ya están viviendo con el agua dentro de sus viviendas. Nuestro reportero ciudadano Juan Carlos Crespo nos mostró cómo están en este momento viviendo con sus enseres que ya se han visto afectados por los altos niveles de agua en estos sectores. Estas y más noticias, usted las puede consultar todas en nuestra página web www.marandúa.com.co y también en nuestra página de Facebook Marandúa Estéreo 100.7. Recuerde, este domingo a partir de las 8 de la mañana tendremos nuestro cubrimiento especial Marandúa con la democracia. Los esperamos.